MISIONES SECUNDARIAS MISIONES 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 Minida a mi bola, muy a mi ritmo, esta misión es espectacular, es una de las primeras que más me gusta, la verdad es que es tremenda esta misión y estar con vosotros compartiendo esta aventura lo hace todavía más emocionante. Chicos, trato los hermanos Saiyan. Vamos allá. Me voy a enfrentar a Picuru y Zongiku. ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? Cositas. Lancemos mejor. Vamos a intentar hacer la misión en Z, aunque no os lo puedo asegurar, pero lo suyo sería sacar el bonus, lógicamente. Vale, sale Radich. Esto nos va a venir muy bien para subir de nivel, puesto que muchas veces no se puede subir de nivel o tenemos el nivel muy flojo. Debería de abrirse el bonus, como ha pasado ahora mismo, que se abre el bonus. No tenemos recarga de aquí ni tenemos nada. Tenemos ahí al señor Gohansan. Voy a intentar eliminarlo yo. Vale. Vale, elimino yo a Gohansan y a lo mejor puede venir alguien. No sé si hemos sacado Z en esta misión. El orden de estos personajes puede afectar. Pues mira, hemos sacado Z. La verdad es que ha venido Son Gohanda. Ganamos parte de la ropa de Goku, que me parece espectacular. Ganamos una medalla. Pues bueno, una medalla que está bastante bien. Y yo os recomendaría misión por misión, si habéis conseguido Z, que consigáis toda la ropa de Goku y que en su defecto consigáis Tajo Mortal. Tajo Mortal creo que era, ¿no? Ahora lo miraremos. Conseguid las habilidades porque la verdad es que es espectacular. Bueno, ahora el estilista está aquí. Me puedo cambiar el color de pelo. Me están anunciando un montón de cosas y novedades que hay en Dragon Ball Xenover. La verdad es que no me interesa esto. Nos interesa ir a mirar la habilidad. Yo siempre hago la misma recomendación. Si estáis completando las misiones desde cero como yo, conseguir las habilidades. Así solo lo hacéis varias veces, pero conseguís la habilidad y os quedáis tranquilos. Os vais a la misión número 2, que es la Z. Nube voladora. No hemos conseguido la Super Alma. No hemos conseguido Tajo de Energía. Pues hay que hacer la misión para conseguirla. Hasta aquí esta misión. Como siempre, seguidme en las redes sociales, darle al botón de like, activar la campanita. Nos vemos en la misión número 3. Como siempre, Mark comentando. Nos vemos en el siguiente vídeo. Los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.